Después de tanto tiempo te apareces por aquí ¿Qué vienes a buscar? Dime, ¿qué vienes a decir? No creo ya en tus cuentos, ya no más argumentos Fuiste con el tiempo, mi cuerpo se curó de ti Te olvidé, te saqué de mi mente Te olvidé, ya no soy diferente Te guardé de mis recuerdos Sé que alguna vez oré por ti Pero un día desperté y ya vi que no estabas aquí Y te olvidé, ya no quiero verte Me apetece, me va a recordar Mucho que sufrí Rafa Te olvidé, ya no soy diferente Te olvidé, te olvidé Yo olvidé, te saqué de mi mente Yo olvidé, no soy diferente Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé Yo olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé